Lo caen, esa chapa Ay, güilo, te gusta mi chapa Me nega tu chapa, esa chapa Sí, gracias a Dios se da Yo sé que estos resultados Uno es diferente, uno se siente cómodo bateando Buenos turnos de calidad Pero sobre todo el triunfo, no el triunfo colectivo Lo necesitamos para seguir en 500 El equipo está motivado, pero sí ya está un poquito en los focos De que no habíamos podido batear Un line-up bastante fuerte que tiene que dar resultados Creo que no hay una fórmula nueva Creo que la fórmula es el trabajo Venir a trabajar, trabajar extra Jugar al 100% y los resultados se tienen que dar